Hola amigos de Wine News TV, este es el séptimo episodio de Wine is Blind desde el Orrio de B. Suárez. Así mismo es mi gente, estamos hoy el primer episodio del 2023 donde yo he escogido un vino para Wine Wife y ella uno para mí y vamos a tratar de adivinar y vamos a arrancar para no extenderme porque tú dices que yo hablo mucho. Sí. Ok, vamos con tu vino. No quiero ver porque si de repente por ahí ve un logo, un símbolo, un fogo, blanco, ya sé que es blanco, tengo un punto a mi favor. Ok, perfecto. Entonces para ganar tiempo yo voy a ir sirviendo el mío en ambas copas y luego vamos al mambo. Este es el vino que yo escogí para ella, ella no tiene idea de lo que hay aquí salvo que haya hecho trampa afuera, que lo dudo. No siempre tienes que decir que yo hago trampa, yo no soy una persona tramposa, yo no puedo ni mentir. Ok, vamos entonces para allá. Esto es lo que ella ha escogido para mí, tiene un color, este vino blanco muy marcado, no es muy diluido, no es un blanco clarito, tampoco es un blanco súper dorado que eso me podría denotar añejamiento o tal vez un vino con barrica, con maduración, un vino potente, un vino de color intermedio. Ni es muy verdón, amarillo clarito, ni es dorado. Linda nariz. Interesante nariz. Hay flores, fruta blanca. Esto me parece que me está tirando a España. Sí, yo creo que por ahí hay algo que me gusta mucho. Mi primera impresión me dice que es un verdejo. Sí, puede ser que sea un verdejo de rueda. Lindos vinos. Vamos a ver en boca. Viejo mundo. Viejo mundo. Esto no puede ser ni de Chile, ni de Estados Unidos menos. Aquí hay una acidez marcada, afilada. Hay una fruta linda, blanca. Tonos verdes. Hay una... Cuando digo verde es que no está maduro, sino que está esa uva recogida temprano, una acidez que te corta y me puede llevar a pensar en un verdejo español. No creo que es un vino italiano, porque es más rústico. No creo que es un vino francés para nada. Hay algo de limpieza. No es albariño. No creo que es albariño porque no estoy recibiendo salinidad. Ni tampoco estoy recibiendo... Ese limón bien marcado del albariño. Podría ser un godello también, pero es español. Es un vino blanco español. Y pienso que es un verdejo. Está riquísimo, está riquísimo. Yo estoy ahora muy, muy ávido por probar vinos ácidos, con alcohol bajo y con elegancia. Es un vino blanco español, luego te digo lo uva. Vamos al mío. Riquísimo, gracias por elegirme. Vamos acá. Es oscurito. Está concentrado. Vamos a ver. Tiene esa pimienta. Esa fruta roja. Madura. Tiene leve pimiento. Pimiento y pimiento. Muy bien. Está bien dura, la verdad. Me da una como malagueta. Malagueta me da. Tiene su vainilla. Está rica. Linda nariz o no? Es secante. Tiene buena acidez. Pero es suave. Es como denso en la boca. Tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Untuoso. 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 Tiene leve picantito también en la boca. Esa pimienta como que se siente en la boca. Es barraste en la mesa. No pasa nada. No pasa nada. Es blanca. Ok. Yo creo que esto es Nuevo Mundo. Nuevo Mundo dónde? Puede ser Estados Unidos. Área de California. Ok. Tú piensas que puede ser de California? California o Argentina. California o Argentina. ¿Y hubo alguna uva que te...? Yo creo que es un Cabernet. Es un Cabernet Sauvignon. Pero tiene... Está suave. No sé si es un blend. Porque estoy tratando de descifrar. Pinta bastante. Hay bastante concentración. Me da esa nota de pimiento. Pero no es un pimiento fuerte. Lo que me hace pensar... Es como un pimiento asado. Es un pimiento... Usualmente el Cabernet huele mucho a pimiento. Pero cuando es... Cuando hay blends... Como que... Se matiza un poco el pimiento. Porque hay otra uva por ahí. Entonces... Yo creo que a lo mejor... Es un blend. Ok. Es un blend... ¿De dónde? ¿Me dijiste California o Argentina? Piénsalo. Déjame pensarlo. Ok. Pues yo voy a regresar al mío. Esto es un vino blanco... Español. Había dicho. Y pienso que no es ni Viura. Ni es... Por supuesto... Albariño. Estoy entre Godello. Verdejo. Tal vez puede ser un blend... Blanco. Pero... Pensaría que es un verdejo de rueda. Está lindo este vino. Tiene hasta... Semillas de mostaza. Esto es un verdejo de rueda. ¿Tú qué me dices que es lo tuyo? Yo creo que esto es... Un blend... Que tiene un Cabernet. Un blend de Cabernet principalmente. Cabernet Sauvignon de dónde? Habías dicho Estados Unidos o Argentina. Tal vez piensa en vinos que has probado de ambos lugares. No estoy pensando en el estilo. Ok. Estoy pensando lo suave que es. Estoy pensando en tu reciente obsesión de Argentina. Y que va ahí. Eso haya influenciado un poco en escoger un vino de Argentina. ¿Por qué mi obsesión con Argentina? Sí, porque estás con el No Soy Messi todo el tiempo hablando. En CESA es tu nueva amistad. Y estás todo el tiempo hablando de Argentina. Leo va a ver esto y Gigi también. Y te crees argentino. Estás que tomas mates de tres veces al día. A veces te sentan en los comentarios. Entonces estoy pensando. ¿Habrá escogido un vino argentino? ¿Qué es? O de Estados Unidos. Dime qué es. Dime qué es. ¿Por qué tienes que editorializar? Me voy a ir por... Me voy a ir por... ¿Por qué? Me voy a ir por California. ¿Vas a decir que es un blend de California? Es un blend de California. Principalmente Cabernet Sauvignon. Tiene un porcentaje alto de Cabernet Sauvignon. Pero creo que tiene de otras uvas u otras uvas. No creo que sea la principal Cabernet Sauvignon. Yo creo que a lo mejor la segunda. Pero a lo mejor tiene como que un 40% de Cabernet Sauvignon. Mucho Cabernet Sauvignon. Bueno, vamos a revelar. ¿Qué tal me fue a mí? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo dije que era un verdejo de rueda. Un vino español. Blanco, por supuesto. ¿Qué tal me fue? No, no me puede pasar otra vez. Quiero empezar bien el año. Dije que no. Un chardonnay de austral... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estaba tan lejos. ¡Qué rico! ¡Guau! Está riquísimo este chardonnay. Nunca lo había probado. O sea, que era la primera vez. Claro, porque te has probado más que yo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo no quiero publicar esto. Voy a ser revelado como un fiasco. Está riquísimo. Tiene hasta fósforo. Es que no tiene la mantequilla que suele acompañarse. ¿Y alguien te lo recomendó? No, yo lo vi. Yo dije, ¿él habrá probado este chardonnay? Y yo iba a escoger un verdejo. Pero le dije a Caro, ¿qué vino el aprobado de aquí? ¿Por qué es que ha probado tanto? Entonces me dijo, no, yo creo que este verdejo lo ha probado. Y yo dije, bueno, ¿por qué pensaba tirarle una curva con un chardonnay australiano? ¿Cuál? Y yo dije, este, no creo que lo haya probado. Y entonces, por ahí me fui. Yo vi chardonnay a Australia. Yo no puedo publicar esto. Sí, lo vas a publicar. Lo vas a publicar. Y en cambio, tú eres una monstra, la verdad, Marisabel. Yo creo que deberías tú correr este canal y yo ser tu asistente. Como la película esa de Machos Alfa, que la chica lo emplea a él. Impresionante. Estoy realmente sorprendido con tu conocimiento. Esto es un blend de Argentina. O sea, que andaba bien con los argentinos. Pero principalmente Cabernet Sauvignon de Viña Cobos está delicioso. 88% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 2% Cabernet Franc, 2% Syrah y 2% Merlot. Riquísimo. Delicioso. Tenía que tener un tributo a Messi, campeón del mundo. Claro, y cuando yo te dije tu obsesión con Argentina. O sea, en tu mente que tú dijiste. Que me conoces demasiado. Te conozco demasiado. ¿Por qué me tiraste la curva que me tiraste a mí? Pero es que, pero señor, tú has probado más vinos que yo. Qué vergüenza. Pero me tiré por la piscina y dije, esto es España, esto es España. Claro, yo, wow, está bien lejos. Y yo estaba en mi mente y decía, Argentina, Argentina, Argentina. Pero a lo mejor no me lo de haber dicho. Pero lo dije. Me diste una reverenda, catimba y paliza en este episodio. Qué barbaridad, Marisabel. Me quedé muy sorprendido con tu conocimiento. Mi gente, yo creo que este es el año en que se termina Wine News TV. Que me liquidan. Pero a ustedes les gusta. A ustedes les gusta verme caer, verme fallar, verme que me hago pelota. Viste, los argentinos. Riquísimos estos vinos. Vengan a los revesos. Me dieron una pela, mi gente. Gracias. Suscríbete. Dale a campanita para que recibas nuestro contenido. Sigue en las redes sociales a WineWifeTV. Y por supuesto a Wine News TV. Saben que el vino al final del día es un ejercicio de mucha humildad. De darse cuenta que uno puede hacer el ridículo. Pero uno lo registra en su memoria. La memoria olfativa es maravillosa y mágica. Porque de repente tú en el chip te pones un olor, un recuerdo. Y dices, wow, esto puede ser un chardonnay de Australia. Como me tiró a matar WineWifeTV. Y de ahí es que nace el aprendizaje. De saber que uno no lo sabe todo y que está muy lejos de saber siquiera un poquito. Salud, mi gente. Salud. Será hasta la próxima. Salud. Así que gana yo. Una pela. Salud. 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 Salud.